de las fiestas de fin de año han sido un punto abordado por las autoridades de la cartera saludista y en este caso es Amelia Flores, ministra de salud, quien se ha reunido con las autoridades de la NAM, precisamente para evitar que los alcaldes autoricen actividades masivas en torno a la temporada. José Martínez nos tiene la información. Buena tarde. Por supuesto, Nancy, muy buenas tardes, amigo televidente. Esa información que tenemos a esta hora de la tarde todavía no ha finalizado esa reunión entre la ministra de salud y autoridades de la NAM, esto precisamente para hacer ese llamado a que ayuden a las autoridades de salud, han estado autorizando actividades masivas ahora en los días de la temporada navideña, porque han visto cómo en algunos municipios pues lamentablemente se ha tenido este tipo de casos. Tenemos las declaraciones en primera instancia de la ministra de salud, Amelia Flores. Escuchemos. Bueno, mire, una reunión muy eficaz, o sea, era algo que esperábamos ambas partes. Ellos también están preocupados como nosotros por lo que se está dando, por las, por los descuidos que se están dando en algunos lugares. A veces decimos se nos está yendo las manos, pero la población se está relajando mucho. Afortunadamente no a todo nivel, pero esto es una reunión para hablar el mismo idioma, para conocer ambas partes y vemos que ellos también están pasando por la misma problemática y en eso estamos, siguiendo con los lineamientos de salud. Ministra, le decían que si bien no están autorizando permisos, la gente no hace caso, los negocios siguen abiertos. ¿Ustedes estarían solicitando alguna medida para que desde el gobierno central haya alguna restricción para las fechas que se avecinó? Mire, eso lo seguimos conversando, no quisiéramos llegar a esos extremos porque sabemos que todos estamos deseando las navidades, nadie queremos que nos amarren las manos, pero nada más estamos llamando a la reflexión, a la responsabilidad para que todos se cuiden y nos cuidemos en familia y en comunidad, ¿verdad? Bueno, ahí las declaraciones entonces de la ministra de salud, Amelia Flores, pero también conversamos con el presidente de la ANAM, el alcalde de Salcajá, Miguel Ovalle, él nos da por hacer también algunos de los puntos que trataron precisamente en esa reunión. Escuchemos. Bueno, decirles de que en principio la ministra y el señor viceministro de salud pública vinieron a darle un agradecimiento a los alcaldes por los esfuerzos que se están realizando de manera conjunta para evitar que los contagios del COVID sean masivos. También vinieron a presentar la preocupación de que por estas fiestas de Navidad y de fin de año, pues muchos centros comerciales han aperturado ya directamente sus ventas, muchos mercados y entonces vinieron pues a pedirnos a nosotros como alcaldes municipales a que podamos seguir monitoreando y dando pues las medidas restrictivas en nuestros municipios a efecto de que las personas se den cuenta que la pandemia no ha pasado, que el COVID todavía está vigente y que por supuesto aún no tenemos ningún medicamento que pueda contrarrestar esta enfermedad. Los alcaldes le presentaron algunas inquietudes que necesitamos el apoyo y el respaldo, por ejemplo, del Ministerio de Gobernación, ya que en muchas de las ocasiones nosotros como alcaldes hemos hecho algunas restricciones, pero necesitamos agentes de la Policía Nacional Civil que en su momento, que son los encargados de la seguridad, puedan poner orden y sobre todo en algunos momentos hacer algunos arrestos para que las personas se den cuenta de que no estamos bromeando y sobre todo que para nosotros como alcaldes prevalece la salud ante cualquier circunstancia en nuestros municipios. Bueno, ahí lo tenemos entonces, Miguel Ovalle de la NAME. Es importante mencionar que durante esta reunión algunos alcaldes como el de Santa María de Iguatán, en Santa Rosa, también el alcalde de Huehuetenango, el alcalde de San Jerónimo de la Paz y algunos alcaldes de Petén expusieron a la ministra que tienen problema porque prácticamente la gente no hace caso de las restricciones. Hay comercios que siguen abiertos incluso a altas horas de la noche y en ese sentido se pidieron el apoyo de las gobernaciones departamentales y del gobierno central a efecto de que la Policía Nacional Civil pueda controlar este tema porque indicaron que a nivel de corporación municipal lo más que pueden hacer es emitir algún tipo de orden o decreto en cuanto al expendio de bebidas alcohólicas, pero no de limitación de movilidad de las personas. Eso pues ya es una decisión que compete a autoridades del Ejecutivo y manifestan que no quisieran llegar a restricciones nuevamente de horarios, por ejemplo, por eso es que hacen un llamado a las autoridades para que puedan fomentar precisamente el tema de que las personas se hagan caso a las recomendaciones. En este caso, por ejemplo, a esta hora de la tarde, estamos en vivo en directo desde la zona 1 de la ciudad capital, 18 calle, vea usted la aglomeración de personas que hay a esta hora de la tarde, un muy buen número de personas, acá es una zona de comercio popular y precisamente eso fue lo que los alcaldes expusieron, que hay algunos lugares en donde precisamente el tema de la aglomeración de personas es lo que se conflicta, es justamente lo que podemos apreciar a esta hora de la tarde. ¿Tienes alguna pregunta en Estudio Central? Se tiene contemplada alguna actividad masiva como ya lo ha dado a conocer la ministra de salud por parte de los alcaldes, en este caso sabemos que los desfiles épicos y también en este caso las fiestas patronales son parte de algunas de las portadas de los medios de comunicación de cada lugar. Así es Nancy, sobre este tema conversamos con el presidente de la NAM, nos daba a conocer o al menos citó cuatro ejemplos puntuales, un municipio de San Marcos, también Cabericán, en el departamento de Quetzaltenango, Nueva Concepción en Escuintla y Nisco en el departamento de Guatemala, cuatro ejemplos que nos dio él en donde las autoridades lamentablemente habían, lamentablemente lo dijo él, habían autorizado algunas actividades con afluencia masiva de personas. En ese sentido él indicó que eran cuatro ejemplos en contraste de la mayoría de los alcaldes que han decidido precisamente prohibir todo este tipo de actividades que involucre la afluencia masiva de personas, tal como estamos hablando, no es una actividad como tal, pero pues elabora pico el comercio de la zona, ya usted cómo se encuentra la 18 calle de la zona 1 de la ciudad capital, pero actualmente Nancy son cuatro los ejemplos que él brindó y él manifiesta que han hecho ese llamado a las autoridades civiles de los 340 municipios para que no autoricen este tipo de actividades, porque precisamente pues está al alza de este brote de COVID en Guatemala, más adelante le vamos a presentar detalles sobre las nuevas estadísticas que maneja el Ministerio de Salud Nancy. Gracias, José Martínez, vemos que te encuentras en un punto de la zona 1 capitalina, quisiera que nos hables un poco acerca del ambiente y también de las medidas de seguridad, porque se ve bastante afluencia de personas. Claro que sí, Nancy, te comento, decía la 18 calle y 6ta avenida A, la zona 1 de la ciudad capital, acá precisamente, pues aparte de que hay algunas estaciones del sistema de transmetro, hay muchas ventas de temporada, podríamos decir, en el sentido que es la temporada que muchas personas buscan, precisamente, comprar los estrenos, buscar algo de ropa nueva y precisamente son los lugares que están abarrotados en estos momentos. Al menos en la zona de comercio popular no hemos observado que haya restricción, por ejemplo, para el ingreso de personas. Acá en los costados del edificio de tipografía nacional ITGW, vean ustedes, hay ventas y vean ustedes la cantidad de personas que están en este lugar. La Policía Nacional Civil sí está haciendo lo suyo por su parte, ellos están dando resguardo acá, estamos ubicados sobre la maqueta de el templo del Calvario, zona 1 de la ciudad capital, acá están los agentes de la PNC, dando la seguridad correspondiente, pero en cuanto a las medidas sanitarias, al menos lo que observamos a esta hora de la tarde, en este punto de la zona 1 de la ciudad capital, ahora que son las 5 de la tarde con 46 minutos, pues vean ustedes, completamente lleno de personas. Es preocupante, decía la ministra, muchas personas han relajado precisamente esas medidas y el resultado es precisamente ese incremento de casos que ya está reportando al Ministerio de Salud. Bueno, agradecemos entonces a nuestro periodista José Martínez, que nos ha dado un reporte completo, hablaba en primer punto acerca de la reunión que ha sostenido la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, con los representantes de la ANAM. Se busca que los 340 municipios del departamento de Guatemala y de los diferentes departamentos puedan de alguna manera cancelar eventos masivos y no permitirlos ante los índices de COVID-19 que se han registrado en nuestro país. Una reunión que aún continúa en desarrollo y que estaremos pendientes para darle a conocer los resultados, así como también algunas de las medidas de seguridad ante la afluencia de personas que se están registrando en los diferentes puntos, principalmente en la zona 1 capitalina y algunos alrededores de los centros comerciales por la época de fin de año. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!